El 101, en el lugar, entrevista a un joven ciclista de 14 años de edad, el cual en ese momento estaba siendo atendido por personal del Servicio de Emergencia del ZUM, quien a posterior lo trasladan al hospital local, dado que presentaba fractura expuesta del antebrazo derecho. En esa circunstancia, al entrevistar al menor, el menor manifestó que él estaba circulando en bicicleta, con todas las precauciones en el lugar, el menor se domicile en una de las viviendas del sector, de la intersección mencionada, y lo único que recuerda, haber sido embestido por una camioneta. En virtud de ello, el personal de la Patrulla Preventiva, en circunstancias que estaban haciendo los actuados, solicitó la presencia de investigaciones, quienes se hicieron presente en el lugar, y a través de los testimonios que se lograron obtener, se pudo establecer que se trataría de una camioneta, de color gris, de diseño moderno, la cual era conducida por un conductor que no frenó, se dio la fuga del lugar. Así que, en virtud de ello, personal de investigación están realizando las investigaciones, que continúan en el día de hoy, por supuesto. Los actuados fueron puestos a disposición de la Unidad Judicial de Marcos Juárez. A posterior, 23.55 horas, en la localidad de Leones, se produjo un hurto. Personal policial fue requerido en la calle Higoilio, no puedo precisar la altura por cuestiones sumariales de investigación. En dicho domicilio, fue entrevistado el personal por el morador, un hombre de 58 años de edad, el cual manifestó haberse retirado con su grupo familiar alrededor de las 20 horas, y regresó a las 23.40 horas, aproximadamente. En circunstancia que ingresó al domicilio, al llegar al dormitorio principal de la vivienda, observó que estaba abierta la persiana de la ventana, y descubrió que tenía el mobiliario revuelto. De esa manera, constató que autores ignorados habían ingresado a la vivienda, dicha ventana, por supuesto, no posee rejas, y la vivienda no tiene alarmas, y los autores ignorados, a través del revuelto, digamos, de los elementos y las prendas que estaban contenidas en el ropero, descubrieron un dinero que él tenía guardado en el lugar, por razones sumarias no lo podemos precisar, por lo tanto, bueno, requirió la presencia policial para alertar de que autores ignorados habían ingresado a su domicilio para realizar el hurto de sus bienes, en este caso, dinero. Bueno, comenzamos el día sábado 5, esto es en el horario de la madrugada, 0.1.40 horas, aproximadamente, se produjo un siniestro vial en la autopista Rosario-Córdoba, o Córdoba-Rosario, más precisamente a la altura del kilómetro 463. Personal de la Comisaría León se hace presente en el lugar, entrevistan a un sujeto de 35 años, el cual manifestó que se trasladaba en su vehículo un Ford Taunus, modelo ya antiguo, él venía de pasar sus vacaciones acá en la sierra de la provincia de Córdoba, y retornaba a la ciudad de Buenos Aires, de donde es oriundo. En dicho vehículo se traslada Abel junto con su señora y dos hijos, una menor de 15 años y un menor de 4 años de edad. Momentos previos, en circunstancia que ellos se trasladaban a una velocidad normal, fueron vestidos por un camión, que venía a gran velocidad detrás de ellos, en el mismo sentido de circulación, por supuesto, sentido Córdoba-Cierro-Rosario. Como consecuencia del impacto, el conductor perdió la conducción del vehículo y terminó en el sector de la banquina. Afortunadamente no hubo daños materiales, pero fundamentalmente, por supuesto, que lo que más prima, que no hubo lesiones leves en las personas, ningún tipo de lesiones, afortunadamente, en ninguno de los cuatro integrantes del vehículo menor. Como consecuencia de ello, el personal policial alertó inmediatamente a la policía caminera. La policía caminera respondió de manera rápida, logrando identificar a un camión de marca Scania, modelo R360, color gris, cuyo conductor, al ser controlado e identificado por personal de caminera, manifestó, sí, que había participado en un accidente de tránsito unos kilómetros antes, pero a raíz de la velocidad que él traía y del gran peso que traía la caja de carga, no lo pudo frenar el camión en esos metros, digamos, en ese sector, hasta tanto pudo encontrar una banquina, un sector ancho propicio para que él pudiera estacionar el camión. Personal de policía caminera trasladó al conductor a la sede de la comisaría de Leones, donde quedó a disposición del magistrado interviniente, fiscalía de Marcos Juárez. ¿Se sabe de dónde es este hombre? Sí, señor. El señor es empleado de una empresa oriundo de la ciudad de Santa Fe, de Rosario, más precisamente, disculpen. El joven, bueno, continuó en libertad, por supuesto, y se entregaron los vehículos a ambas partes. Continuamos con un hurto en General Roca. Esto es, a las 16.30 horas, en sede policial, se hizo presente una señora de 28 años de edad, manifestando que hacía 15 días no iba a controlar un terreno de su propiedad, por supuesto, en donde ella, digamos, en forma mensual, iba de alguna manera comprando materiales para construir una vivienda de uso personal. En el término de esos 15 días, aparentemente, autores ignorados habrían ingresado y les sustrajeron alrededor de 100 ladrillos bloc para la construcción de la vivienda, como así también de 18 chapas acanaladas de 4 metros de largo cada una. Personal de la subcomisaría General Roca solicitó la presencia de investigaciones de Marcos Juárez. El personal realizó la pesquisa investigativa en el sector y, lógicamente, continuamos con las actuadas y las investigaciones en el día de la fecha. A las 0.3.15 horas, madrugada ya del día domingo, en la localidad de Cruz Alta, más precisamente en el campo de Gineteada, en la costanera local de la localidad de Cruz Alta, se produjo la rotura de una tribuna. En dicho lugar, se estaba desarrollando el evento del Festival Interprovincial de Doma y Folclore y, bueno, siendo alrededor de las 0.2.40 horas, una tribuna que estaba en el lateral este del escenario mayor del lugar, propio del desgaste del material, ¿no es cierto?, y ante el gran peso de las personas que estaban sentadas en dicha tribuna, es que se produjo la rotura y la caída de todas las personas que, digamos, que estaban sentadas en el lugar, del público en el sector. Como consecuencia de ello, resultó con lesiones graves una mujer de aproximadamente 30 años de edad, oriunda de la localidad de Leones. La misma presentó lesiones graves, traumatismo en el cráneo, traumatismo cervical y escoriaciones varias en sus miembros superior e inferior, esto es decir, piernas y brazos. Por lo tanto, la señora fue trasladada inmediatamente al hospital local, donde fue atendida y a posteriori se retiró con sus familiares a su domicilio en la localidad de Leones. En virtud de ello, bueno, se realizaron los actuados correspondientes donde interviene la fiscalía de Marcos Juárez. Y por último, en el día de ayer, 19.40 horas, aproximadamente, en la calle Moneto, personal policial fue alertado a través del 101, por parte de un vecino de 54 años de edad, el mismo manifesto que en momentos previos a él estaba limpiando el jardín y en uno de sus laterales de la propiedad, es decir, donde no cuenta una medianera construida, simplemente tiene una serie de libustrines o arbustos, es que descubrió que debajo de uno de ellos se encontraba una batería de 180 amperes, marca Grow, esto es una batería de tamaño grande, como para camión o maquinaria rural. En virtud de ello, bueno, como no es un elemento de su propiedad, este señor de 54 años, preocupado, alertó inmediatamente a la patrulla preventiva, quienes llegaron al lugar, realizaron los actuados correspondientes. También se hizo presente personal de investigaciones, quienes realizaron la pesquisa investigativa en el sector y lógicamente continuamos con esos actuados en el día de la fecha. El elemento fue trasladado, secuestrado a la unidad judicial de Marco Juárez, donde quedó a disposición de la fiscalía para cualquier persona que haya sido damnificado de la sustracción de este tipo de elemento para que lo venga a reconocer. Gracias por ver el video.